Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Tiente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita Tu radio Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Vengan todos ustedes, amigos Nuestro querido auditorio que está escuchando Radio La Morenita En la una de la tarde con cuatro minutos Y estamos en vivo en esta tarde ya De este bonito miércoles 5 de agosto En la cual pues se festeja a Nuestra Señora de las Nieves Santos, Emíctio y Oswaldo Y en esta ocasión pues tenemos un ramillete musical Para una persona muy querida, muy estimada Sobre todo de parte de su familia Que la quieren muchísimo Y apapachenla, gocenla, abrácenla Denle su cariño a la buena familia de Doña Nieves A Tere, a su hermana, a mi buen amigo Pelón También por supuesto, al Canelo Reyes Estamos festejando en esta ocasión Vamos a festejar, más bien dicho A Doña Nieves, mamá de Don Canelo Reyes Ojalá se encuentre muy bien Doña Nieves Muchas felicidades en este día y siempre Que se la pase muy pero muy bien Se le quiere mucho de verdad señora Que cumpla muchos años más Y muchísimas felicidades Vamos a escuchar a continuación Las Mañanitas para Doña Nieves Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Hojas, minés y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Muchas, pero muchas felicidades Para Doña Nieves Doña Nieves, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Esperemos que muy bien, ¿eh? Su familia la quiere mucho Y le desean muchísimas, muchísimas felicidades El día de hoy y siempre Muchas felicidades Y que se la pase muy bien En compañía de todos Sus seres queridos Estamos transmitiendo en vivo Desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo A través de www.sprique.com Saludos al compa Canelo Y al Pelón Y a toda la familia De Doña Nieves Allí a Tere ¿Verdad? A todos sus nietos Sus familiares Sus hijos Sus hijas Que se la pase muy bien Y vamos a festejar Este día Celebremos con gusto Señores Este día De placer Tan dichoso Que en su santo Se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón Vive, vive Feliz en el mundo Sin que nadie Perturbe su mente Le pondremos Le pondremos Un laurel En la frente Con las conchas Y perlas Del mar Las estrellas Se visten De gala Y la luna Se llena De encanto Al saber Que hoy es día De su santo Dios bendiga Este día De placer Dios bendiga Este día A este día aventuroso Y bendiga La preta Que adoro Que los ángeles Canten en coro Por los años Que vas a cumplir Solamente un recuerdo De la infancia Que al fin Ya pasó Celebremos Este día Aventuroso Sus amigos Parientes Y yo Escuchamos la interpretación De cadetes De Linares Con este tema En tu día Para Doña Nieves La una de la tarde Con doce minutos Y estamos completamente En vivo Transmitiendo En este bonito miércoles Saludando A esta gran señora De verdad Díjole Muchas felicidades Sabemos que es una persona Adulta Que ha vivido Pues Gracias a Dios Muy bien ¿Verdad? Y que se encuentre con salud Que es lo más importante Doña Nieves De parte de sus hijos De sus hijas Sus nietos Pero en especial de Tere Le desean Muchas Pero muchas felicidades Y la quieren mucho Esperemos La estén apapachando Como usted se merece Como esa gran madre Que ha sido usted Para ellas Para ellos Salud Y buena suerte Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tenga suerte Toda la vida Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas suerte Toda la vida Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Felicidades 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 Radio La Morenita 88.7 FM 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 Ayer cuando de nuevo volvimos a mirarnos Creí que todo en vano sería para los dos Que al tiempo de encontrarnos jamás lograría luego Volverte a dar la mano para escuchar tu voz Más todo está destruido, tu amor es mi consuelo Como en las hojas verdes un beso de arroyuelo Y sueño en lo infinito de amarte porque vuelves En plena primavera que empieza nuestro amor Más todo está destruido, tu amor es mi consuelo Allá por la enramada contempló muchas flores La rosa enamorada del ánguido jazmín Volviste el mes de mayo de nuevo a mis amores Y arretoñado en tallo de machitada flor Allá por la ribera los campos reverdecen Llegó la primavera floreando tu jardín Y deja que te besen dos almas bien unidas El sol de nuestras vidas La rosa y el jazmín Allá por la ribera los campos reverdecen Llegó la primavera floreando tu jardín Y deja que te besen dos almas bien unidas El sol de nuestras vidas La rosa y el jazmín Es la una de la tarde ya en estos momentos Aquí en La Morenita La una de la tarde con veinte minutos Y vamos a continuar con más música Deseándole lo mejor de lo mejor A la familia de Doña Nieves Mamá de Tere, de Canelo Reyes, del Pelón Y de toda la gente, de todas las personas allí de su casa Y ya nos están escuchando en su casita En su hogar allí en esquina Allende con Corona Ahí se encuentra Doña Nieves Sintonizando La Morenita en compañía de sus seres queridos Y deseándole se la pase muy pero muy bien Recordar en volver a vivir Estas bonitas melodías Pues son las que llegaron a en aquel momento Cuando esa señora Pues imagínense cuántos años hace estas canciones Pero bien hermosísimas ¿Verdad? A ver gente que ahorita en la actualidad Pues lógico es que no las conocen Otro gran éxito también Para usted Doña Nieves Muchas felicidades Sabemos que Está disfrutando de su santo El día de hoy ¿Por qué te crees que vales tanto Que te estás engrandeciendo Con tan bajo despotismo O no te voy a rogar Si me quieres olvidar Para mí me da lo mismo ¿Por qué te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto? Ya estarás jabón de olor Ni que perfumarás tanto Como lo ves después de todo Si vas a seguir creyendo Que eres una joya de olor Buscaré otra en tu lugar A ti te voy a cortar Pa' que veas que no te lloro ¿Por qué te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto? Ya estarás jabón de olor Ni que perfumarás tanto Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Gozando de mil amores Pues ya no se va a poder Que me vas a convencer Porque en el mundo hay mejores ¿Por qué te crees que por tu amor? Yo voy a soltar el llanto Ya estarás jabón de olor Ya estarás jabón de olor Ni que perfumarás tanto ¿Cómo ven el jabón de olor? Jabón de olor Dueto Río Bravo ¿Dueto Río Bravo? ¿Se fue el Dueto Río Bravo? A ver, permítanme un tantito Sí, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos con las palomas Y este tema también es para Doña Nieves Es la una de la tarde con veinticuatro minutos Gracias por sintonizar Radio La Mornita Muchas felicidades Doña Nieves Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Fue el dueto de las palomas Queridos amigos Es la una de la tarde con 26 minutos Y seguimos festejando Saludando a Doña Nieves Que en estos momentos Se encuentra escuchando Disfrutando de este hermosísimo Ramillete musical Ahí en la calle Corona Esquina con la calle Real O la calle Allende Recuerden que la calle Real Se divide en dos partes Allende entrando de la gasolinera Hasta el portal No sigue el portal Y del portal rumbo a Cuéramaro Es calle Hidalgo O avenida Hidalgo Ya que es una de las principales Es la principal avenida Aquí en nuestro romita Y anteriormente pues se le conocía Como la calle Real Ojitos verdes Vámonos con un tema más Que le gusta A Doña Nieves Muchas felicidades Doña Nieves Pásesela muy bien Y ustedes como familia Cuídenla mucho Cuídenla Continuamos Clavel de Primavera Dueto Azteca Eres más linda Que un clavel de primavera Con el que adornas Tu preciosa cabellera Son tus ojitos Que parecen dos estrellas Y tu boquita Es del color de la cereza Cuando te miro El corazón se me alborota Y siento cosas Que nunca sentí por otra Y hasta dormido Yo te miro Y se me antoja Darte un besito En esa boca Que provoca Tú eres la dueña Tu eres la dueña De mi amor Y yo seré Tu adorador Y te daré Mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más bella Que una flor Eres más linda Que un clavel Que un clavel de primavera Eres bonita Y por bonita Yo te quiero Por tu cariño Noche a noche Me desvelo Solo mirando Las estrellas Me consuelo Se me afiguran Tus ojitos En el cielo Yo solo quiero Nada más Un lugarcito Allá en el fondo De tu fiel corazoncito Que me dejaras Que te hicieron Cariñito Y que me dieras De tu amor Solo un poquito Tú eres la dueña De mi amor Y yo seré Tu adorador Y te daré Mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más bella Que una flor Eres más linda De un clavel De primavera Continuamos Con más música En la una de la tarde Ya con treinta minutos Una y media Ya estamos a punto De retirarnos Esperando Hayas disfrutado Este bonito Ramillete musical La señora Nieves Mamá De nuestro gran amigo El Canelo Reyes De la amiga Tere ¿Verdad? Tere Pues cuida mucho A tu mami Un orgullo de verdad Y un gran tesoro Que tienes ahí en tu casa Y ustedes cuídense También mucho Porque con esto De la pandemia Pues hay que andar Con mucho cuidado En la calle Y pues hay que hacerlo Por ellos Por esos seres queridos Que tenemos ahí en la casa Que son muy vulnerables A esta Estos contagios Y esta enfermedad Que está azotando A el mundo entero Nos vamos Con Nuevamente Beto Río Bravo Dos palomas al volar Es Beto Azeta Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar Dejaron su paloma En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron Noé dormido Así pasa entre los dos Pues que te bendiga Dios ¿Quién fue testigo? Ese amor pasó veloz Pero alguno de los dos Le vendrá el mayor castigo Dos palomas al volar Dos palomas al volar Dejaron su paloma En el olvido En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron Noé dormido Me despido con dolor Llevo en mi alma Llevo en mi alma Llevo en mi alma Aquel rencor De tu extravío Fue mentira Fue mentira Fue mentira nuestro amor Si dejaste tu en mi ser Para siempre Cruel lastío Dos palomas al volar Dejaron su paloma En el olvido Al fin de tanto volar No pudieron regresar Encontraron Nuevo nido Dos palomas al volar Fue el dueto El dueto de las palomas Ya nos vamos amigos Gracias por habernos acompañado Con este bonito ramillete musical Para Doña Nieves Ojalá le haya gustado Le vamos a poner Este último tema A cargo de las palomas Hermosísimo lucero Y sigas disfrutando De la buena música De la morenita Aquí En el 88.7 MHz En la frecuencia modulada Y FM De igual manera A través de www.esprec.com Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita Guanajuato México Doña Nieves Nuevamente A nombre De sus hijos Sus hijas Sus nietos Todos ellos Le desean Muchísimas felicidades Y nosotros Agradecemos A la amiga Tere Que también se haya Dijado a nosotros Para darle Ser portavoces De esta gran felicidad Que tienen De tenerla a usted Como esa Madre Que siempre los ha cuidado Y está usted Con ellos Muchas felicidades Dios la bendiga Y la dejo O los dejo Más bien dicho Con buena música Mi nombre Kiko Díaz Y les digo Cuídense demasiado Dios les bendiga Hermosísimo lucero Para Doña Nieves Y para todos ustedes Por favor No se retiren De la morenita www.esprec.com Esto vamos a dejar Un ratito Nada más En FM Y pues tendremos Que salir del aire Del aire Y para la tarde Para la tarde Por aquí los esperamos Dios les bendiga Cuídense mucho Doña Nieves Muchas Pero muchas Felicidades A donde te hayas Hermosísimo lucero A quien estás Iluminándole la vida Mientras que aquí Sin ti Soy mula Sin arriero Muerta de sed En los caminos De la vida Quisiera ser Aquella nube Pasajera Para buscarte En los lugares Que me ofendes Quisiera estar A donde estás A ahorita mismo Para arrancarte De los brazos Donde duermes Tú eres el sol Con que se alumbra Mi existir Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré Si me emborracho Pa' olvidarte No te olvido Porque en el fondo De mi copa Te estoy viendo Y desde el fondo De esa copa Tú te burlas Con esa risa Que me mata Del pensamiento Tú eres el sol Con que se alumbra Mi existir Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré No hay caminos Para la paz La paz Es el camino Mahatma Gandhi India 21 de septiembre Día internacional De la paz Está usted Escuchando Radio La Morenita 88.7 Transmitiendo Desde Romita Guanajuato México Para todo el mundo Vamos a continuar Con nuestro trabajo Aquí en La Morenita Invitándolos a usted Que tiene algo Que promocionar Póngase en contacto Con nosotros 432-107-1145 Con gusto Le haremos Su promoción Además Les informamos Que pasamos Sus videos A DVD O bien A Memorias USB Llámanos Y con gusto Les hacemos El servicio La invitación Es a seguir En sintonía Con nosotros Y el saludo Para todos ustedes Dentro y fuera De nuestra República Mexicana Aquí en nuestro municipio Romita, Guanajuato En el cesado Guanajuato, México A todos los vecinos De Chilao Cordial saludo Gracias por seguir En sintonía Con nosotros Vamos a continuar Pues con más música Esta es La Morenita Tu Radio Amigos nuestros No esperemos Que los muertos Sean Nuestros seres queridos Para creer En el COVID-19 Cuídate Y con ello Nos cuidamos Todos Radio La Morenita 88.7 La Morenita La Morenita Ciérrame las puertas En la cara Pásame con otra Por enfrente Grítame Grítame que no Con la mirada Para ver Si dejo de quererte Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede Bien clarito Para ver Si en todas Las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú No me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Dime que aunque Te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Mírame Que aunque tú Que aunque tú No me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque Te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver La morenita 88.7 FMC En el día El amor Que te tengo Es muy grande Mujer Pero es imposible Tú ya sabes Es porque Pertenezco a otros brazos Por mandato divino Yo seguiré sufriendo Porque ese es mi destino Yo sé que estoy perdido Pero sé la razón Me miraron Tus ojos Y me habló El corazón Me dijo Que te amara Sobre todas Las cosas Y el pobre Te ha soñado Y en mis sueños Él goza Yo te siento Muy cerca Y te miro Muy lejos Imposible Tenerte Pero puedo Adorarte De mi mente Trigueña Nadie puede Arrancarte Solo espero La noche Para poder Soñarte Para poder Yo te siento Muy cerca Y te miro Muy lejos Imposible Imposible Tenerte Pero puedo Adorarte De mi mente Trigueña Nadie puede Arrancarte Solo espero La noche Para poder Soñarte Soñarte La noche Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo tu amor Yo no maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una esquina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro sendero pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras corta jugada que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar La Marenita 88.7 Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras corta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo Parece que viene en burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, chiavela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, chiavela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Eita Chiavela Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen Ay, chiavela Ay, chiavela 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 Es el nombre Que yo llevo En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Ay, chiavela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, ay, chiavela Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No creñuda Chiavela Más si al fin Me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara mujer ¿Cómo te has puesto? Ay, chiavela Más tu amor Es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chiavela Ay, chiavela 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 Es el nombre Que yo llevo En mis días Y en mis noches Me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Ay, chiavela Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta De corazón Porque se siente Ría toda mecha Cuando nos echa El tercer jalón Tomando vino Se van las penas Y las tristezas Que da el amor Yo he de seguir Vaciando botellas Pa' darle gusto A mi corazón En cada cruda Siento la muerte Que ella me lleva Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor En las cantinas Me doy la vida Y en las banquetas Un resbalor Ay, qué angostita Se ve en las calles Hasta parece En un callejón Mientras me voy Para el otro lado Así borracho La pasaré Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco Les dudaré En cada cruda Siento la muerte Que ella me lleva Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé Yo sé que no es feliz Soy joven Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Mujer Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Que bonita música se toca Aquí en Radio La Morenita Ayer cuando de nuevo Volvimos a mirarnos Creí que todo en vano Sería para los dos Y al tiempo de encontrarnos Jamás lograría luego Volverte a dar la mano Para escuchar tu voz Mas todo está destruido Tu amor es mi consuelo Como en las hojas verdes Un beso de arroyuelo Y sueño en lo infinito Y amarte porque vuelves En plena primavera Que empieza nuestro amor ¡Gracias! 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 enamorada del ánguido jazmín, volviste el mes de mayo de nuevo a mis amores y arretoñado en tallo de machicada flor, allá por la ribera los campos reverdecen, llegó la primavera floreando a tu jardín y deja que te besen dos almas bien unidas, el sol de nuestras vidas, la rosa y el jazmín allá por la ribera los campos reverdecen, llegó la primavera floreando a tu jardín y deja que te besen dos almas bien unidas, el sol de nuestras vidas, la rosa y el jazmín mirando a través de mi ventana, la lluvia a caer, pensando en lo mucho que te amé y pensando en que te tendré que olvidar hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo te di que por tus locuras perdí todo lo bello que yo viví pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender que me de felicidad que me de felicidad después por ahí me de dar caminar muy feliz con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar y verás lloradas, sufrirás al pensar que el amor que yo te daba es el amor que le daré Hey when would you remember y verás lloradas, sufrirás al pensar Es el amor que yo te daba Es el amor que le daré Es el amor que le daré que es el amor y que le daré que es el amor y que le daré Rodeados de la mesa, mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía vacía que con tu engaño y tu infamia quedó la ruina de tu vida, la de ellos y mía a veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto les digo que en el cielo y de allá los verás que nos quisiste mucho, que fuiste una santa les tuve que mentir para no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otro tu hogar y tus hijos a veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí por Dios que hay momentos que he sentido celos viendo que te quieren mucho más que a mí no el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría luego se detiene, te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía les tuve que mentir para no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otro tu hogar y tus hijos la morenita tu radio señal generada desde Romita, Guanajuato, México para el mundo 88.7 FM y por www.esprit.com internet para todo el mundo 432-107-1145 nuestra línea telefónica continuamos con nuestra programación agradeciéndoles como siempre infinitamente su sintonía y y y y y Música Mi vida Señor Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Y el grado De frigo no muere Si no muere ¿Cuánto quedará? Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá ¿Cuánto quedará? Música Música Estoy cansado de trabajar Y de ver a la misma gente camino a mi trabajo Todos los días llego a casa y mi esposa Sirvió lo mismo de la comida para cenar Voy a entrar al baño Y mi hija de apenas año y medio No me deja porque quiere jugar conmigo No entiende que estoy cansado Mi padre también me molesta algunas veces Y entre dientes, esposa, hija y padre Me vuelven loco Quiero paz Lo único bueno Es el sueño Al cerrar mis ojos Siento un gran alivio de olvidarme de todo Y de todos Hola Vengo por ti ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti Dice que escucho tus quechas Y tienes razón Es hora de descansar Eso no es posible Por eso tendría que estar Así es Si lo estás Ya no te preocuparás por ver a las mismas gentes Ni de aguantar a tu esposa con sus guisos Ni a tu pequeña hija que te moleste Tampoco escucharás los consejos de tu padre Pero ¿Qué va a pasar con todo? Con mi trabajo No te preocupes En tu empresa ya encontraron a otra persona Para ocupar tu puesto Y por cierto Está muy feliz Porque no tenía trabajo ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere Respeta y admira por sus cualidades Y acepta con gusto todos sus guisos Sin reclamar Y además Se preocupa por tu hija Y la quiere como si fuera suya Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo Le dedica tiempo para jugar con ella Y son muy felices No 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 puedo estar muerto Lo siento La decisión Ya fue tomada Pero Eso significa Que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé Ni a decirle Te amo Tampoco podré abrazar a mi esposa Y mucho menos Darle un abrazo a mi padre No quiero morir Quiero vivir Quiero envejecer junto a mi esposa No quiero morir todavía Pero es lo que querías Descansar Ahora ya tienes tu descanso eterno Duerme para siempre No 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 quiero No quiero morir Por favor Dios ¿Qué te pasa amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa Desperta No No fue una pesadilla Fue otra oportunidad Para disfrutar de ti De mi bebé De mi padre De mi familia De todo lo que Dios creó ¿Sabes? Estando muerto Ya nada puedes hacer Y estando vivo Puedes disfrutar de todo Por eso te digo a ti Que escuchas este mensaje Disfruta de la vida Porque Qué bello es vivir ¡Suscríbete al canal! Camina plácido entre el ruido y la brisa Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad de una manera serena y clara Y escucha a los demás Incluso al torpe e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Pues son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú ¡Claro que se puede encontrar en el silencio! ¡Todo el silencio! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que se puede encontrar en el silencio! Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos Se cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales La vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto Y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños Espéreme como la hierba Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que las plantas y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte claro o no Indudablemente el universo marcha como debiera Por eso Debes estar en paz con Dios Cualquiera que sea tu idea de Él Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz con tu alma En la bulliciosa confusión de la vida Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía hermoso ¡Se cautó! ¡Espuérzate por ser feliz! La Mornita 88.7 MNB Amigo nuestro Agradecemos nos hayas acompañado en esta emisión Gracias por estar en sintonía de Radio La Mornita Tu radio Deseándote un excelente día Cuídate Porque cuidándote tú nos cuidamos todos ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento Pero todo lo aviento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras Muchas gracias Por haberme aguantado Tanto tiempo Desde 1947 Hasta 1972 Y yo siento Que todavía me quieren ¿Saben por qué? Porque yo he ganado Más aplausos que dinero El dinero Pues no sé Ni por dónde lo tiré Pero sus aplausos Esos los traigo Aquí adentro Y ya no me los quita nadie Esos se van conmigo Hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Tiente, respira Vive e imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato Para Todo el mundo Radio La Morenita Radio La Morenita 88.7 FM Que bonita música se toca Aquí en Radio La Morenita Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos Nos entregan borrachos De amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos Unidos del alma Quién sabe Hasta cuándo Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Con locura y cordura Siempre adelante Amigos Gracias por estar Escuchando Radio La Morenita Tu radio Tu corazón Se alegra Por escuchar Radio La Morenita Amigos de Radio La Morenita Si creo Y no pasa nada No pierdo nada Pero si no creo Y pasa algo Pierdo todo Saludos al buen amigo Chuy Anguiano Hasta Aira Que bonita La música La música se toca Aquí en Radio La Morenita Hasta cuando chaparrita Traes a mi amor Navegando El plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Ya me lo habían advertido Que me ibas a abandonar Por andar dentro metido Con prendas que pagan mal El querer no es exigir Y el dar si el voluntad Hay que mi suerte tan mala Hasta cuando me cambiará Por andar enamorado La vida me va a costar Muchos dicen que te olvide Y no te puedo olvidar El querer no es exigir Y el dar si el voluntad Hay que mi suerte tan mala Hasta cuando me cambiará Con locura y cordura Siempre adelante Amigos Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio Hermoso sueño Hermoso sueño El que yo soñé Que entre tus brazos Yo me encontraba Hermoso sueño El que yo soñé Que entre tus brazos Yo me encontraba Pero sorpresa que me lleve Era la almohada Que yo abrazaba Pero sorpresa que me lleve Era la almohada Que yo abrazaba Con asia loca Te acaricie Y te besé apasionadamente Con asia loca Te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo Que te juré Que te amaría Y yo hasta la muerte Y hasta recuerdo Que te juré Que te amaría Y yo hasta la muerte Pero al mirar Que estaba soñando Me puse triste Y me eché a llorar Pero al mirar Que estaba soñando Me puse triste Y me eché a llorar Porque tosencia Me está matando Y tú no vuelves Iré a buscar Porque tosencia Me está matando Y tú no vuelves Iré a buscar ¡Uuuh! 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 ¡Así! Con asia loca Te acaricie Y te besé apasionadamente Con asia loca Te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo Que te juré Que te amaría Y yo hasta la muerte Y hasta recuerdo Que te juré Que te amaría Y yo hasta la muerte Pero al mirar Que estaba soñando Me puse triste Y me eché a llorar Pero al mirar Que estaba soñando Me puse triste Y me eché a llorar Porque tosencia Me está matando Si tú no vuelves Si tú no vuelves Iré a buscar Porque tosencia Me está matando Si tú no vuelves Iré a buscar Y te beso o no vuelves Y te beso Y me eché a llorar Y te beso Y tú no vuelves 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 ¡Oye! 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 Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste No sé qué es lo que tengo La vida se me acaba No sé si voy o vengo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás ¡Oye! Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera estar contigo Para quererte más y más Quiero que la distancia No sea el motivo Que estemos separados uno del otro Abandonados Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás 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 Corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Quiero besar tus mejillas como pétalos de rosa Corazoncito tirano Ven a estar aquí conmigo Quiero decirte otra cosa Muy querido en el oído Corazoncito tirano Por Dios, por Diosito El me caso Que yo ya me estoy muriendo Por tenerte entre mis brazos Corazoncito tirano Por Dios, por Diosito El me caso Que yo ya me estoy muriendo Por tenerte entre mis brazos Dos años tengo cumplidos Y andar nomás tras de ti Dos años te he conocido Y aún sigo loco por ti Ahora dicen que te han visto Hasta con dos como ves Yo de todo me doy cuenta Y aquí sigo ante tus pies Corazoncito tirano Corazoncito tirano Por Dios, por Diosito El me caso Que yo ya me estoy muriendo Por tenerte entre mis brazos Corazoncito tirano Por Dios, por Diosito El me caso Que yo ya me estoy muriendo Por tenerte entre mis brazos Que yo ya me estoy muriendo Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ay, te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Y para qué si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza No sirvió lo lejos que me fuera Y la encontré bien cerrada Adentro estaba la joven Que le dejé yo encargada Que le dejé yo encargada Estuvo larga mi ausencia Y me esperó mi adorada Jamás se abrieron sus puertas Ni se brincaron la barda Volví a mi finca de adorada Volví a mi finca de adobe Y me abracé con mi amada Dinero traigo a montones Voy a ponerla de gala Para celebrar la boda Con la ranchera de mi alma Que toque el piquito de oro También la mujer casada Aquí en mi finca de adobe Me quedaré Me quedaré para siempre Me quedaré para siempre Cuidando de mis amores Y bendiciendo a mi suerte Volví a mi finca de adobe Volví a mi finca de adobe Y me abracé con mi amada Dinero traigo a montones Voy a ponerla de gala Voy a ponerla de gala Para celebrar la boda Con la ranchera de mi alma Que toque el piquito de oro También la mujer casada Si Rosas a María llegaron hoy Para Rosas a María llegaron hoy Sin duda la mandó los dos admiradores Con una cartita y palabritas de amor Seis rosas para Rosas a María Seis rosas a María Para Rosas a María Que sorpresa recibió Y al verde que venía La vi que sonreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo El que la mandó fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor Seis rosas a María Llegaron hoy Para Rosas a María Llegaron hoy Sin duda la mandó los dos admiradores Con una cartita y palabritas de amor Seis rosas Para Rosas a María Seis rosas a María Para Rosas a María Que sorpresa recibió Y al verde que venía La vi que sonreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo El que la mandó fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo El que la mandó fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor Y que espero Pasar Con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste hablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste Es igual Por eso yo Te sigo queriendo aquí Siempre en mi alma estás Te esperaré Hasta el día en que te pueda hablar Pa' amarte más y gozar Te vi pasar Con uno que no conocí Con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi Cuando te vi Sé que me quisiste hablar Pero él no te dejó Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste Y tú comprendiste Por eso yo Te sigo queriendo Te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma estás Te esperaré Hasta el día en que te pueda hablar Pa' amarte más y gozar Pa' amarte más y gozar Quisiera ser como tú Que no siente las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te elogie Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Que le busca si ya no me quiere Que te ganas Con verme Me llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Sabes bien que mi vida Es tu vida Que la tienes rendida En tus brazos Si me niegas tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor No te vayas No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos No comiences a besar Porque así empiezas Ya verás que son igual Que las cerezas Los primeros piden más Y otros le siguen detrás Y no cuentes Porque pierdes la cabeza No se puede rehusar A dar un beso El galán enamorado Pierde el senso Y le dicen con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos Son de amor Deja besarte Deja besarte chiquilla Tus labios rojos Como cereza Como cereza Quiero olivar de tus labios Miles de amores Y de ternezas Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza De la cereza Tus besos Tus besos son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión Son mi ilusión Tus labios rojos Tus labios rojos Como cereza Quiero olivar de tus labios Quiero olivar de tus labios Miles de amores De la cereza De las cereza Tus besos Tus besos Son mi alegría Ay vida mía Son mi ilusión Tus labios rojos 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quieras Y él me contesta Y él me contesta Y él me contesta Que castigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ya me daban No eran sinceros No eran sinceros Yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecia que era el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano ya me amolé Música No hay que hacer caso de lo que pasa Música Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Música 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 Porque soy como soy Sin razón me desprecias Música 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 Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura Música Música No me dejas cantar en tus rejas Como otros te cantan Música Ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Música Música Porque soy como soy Se me va tu cariño Se me va tu cariño Música Música Porque no hice dinero en el mundo Me estás derrotando Música 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 Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Música Música Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Música Música Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Música Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarnos Música 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 Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Música Música Pa poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Música 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 Si de veras te vas Me lo dices de frente Música Y si piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Música Música Este adiós corazón Te lo exijo Mirando a tu cara Música Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Música 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 Clavado en este rincón Música Como tú clavaste Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Música Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Música Trago de amargo licor Música Que no me hacen olvidar Música Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Yo sé que al verme me muestras de gusto Música Y mi presencia te produce enfado Música Y te hace daño que a buscar te venga Música Y vas yendo siempre de mi lado Música Ojos que lloran sin saber de mí Música Y van llorando por el mundo entero Música Música Pero tú en cambio me muestras y no te denes Música Y así me pagas lo que yo te quiero Música Música Que no me quieras eso no me importa Música Música Que me desprecies es un bien que me haces Música Que no me quieras eso no me puede Música Música Al fin y al cabo como matan mueres Música Música Que bonito corre el agua desgranando la arenita Música Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Música Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Música Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Música Música Desde mi casa la tuya contados tengo los pasos Música Yo prefiero Yo prefiero Verte muerto Que gozando en otros brazos Música 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 De las nubes caen gotitas Y al juntarse crece el río Música Música Que ya no están amarillos Música Hace la Santa María Música Música Que bonitos ojos tienes Música Música Que bonito es Tiempo de aguas Bonito el maíz piloteando Música Parece que veo tu pelo Por donde quiera que yo ando Música Música Primero es lo primero Y lo primero es Agradecer a Dios Por un día más de vida Gracias por escuchar Radio La Morenita De Romita Tu radio Música El día que decidiste Alejarte de mi ser Alejarte de mi ser Muy triste y desarmado Seguí el rastro de tus pies Buscando mil respuestas Que jamás encontré Una seña o un indicio Que colmará mi ser Que colmará mi ser Música Las mil y una noches Se anidaron en mi piel Llorando y preguntando ¿Cómo es que pudo ser? De tiempo y a día De tiempo y a día Sugerir a la razón A si algo hiciste mal Algún día lo sabrás Abre tus alas ya Quizá de la oscuridad Pues si absorbes todo el daño Cuando con tu vida acabarás Ya han pasado los años Y comienzo a creer Que el diablo se interpuso Para hacernos caer Mi corazón maltrecho Aún no logra comprender Ya no siente Ya no se abre Ya ha perdido la fe Rompiste nuestros sueños Me volviste de papel Me volviste de papel Con tu lengua de fuego Lograste hacerme arder Y el tiempo ya dirá Sugería la razón Mas si algo hiciste mal Algún día lo sabrás Algún día lo sabrás Abre tus alas ya Y sal de la oscuridad Pues si absorbes todo el daño Con tu vida acabarás Pues el tiempo ya la mirá Y el tiempo ya irá Y el tiempo ya irá Sugería la razón Y su querería la razón Más ni algo existe mal Algún día lo sabrás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy buenas tardes señorita Buenas tardes señor ¿Bailamos? Sí señor, bailamos Bueno entonces, con permiso Échale cinco al piano, peseta de un jalón Y venga mi prietita, penedio del salón Bailemos esta porca, la rumba y el danzón Nomás se me arrepunta y verás que vaciló Ay mamá, me aprieta este señor Ay señorita Ay mamá, que repegada estoy Ay por qué poneme la confianza Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Y qué bonita la una a las dos La una a las dos La una a las dos Aleluya, aleluya Que cada quien agarre a la suya Ay qué bonita Acérquese un poquito No se haga para atrás Ni se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Afloje la cintura Con más velocidad No se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Ay mamá Me aprieta este señor Ay señorita No, José No, José Ay mamá Qué repegada estoy Ay perdóneme usted señorita Pero los muchachos en la escuela Me decían el gorila Y se me quedó Se me quedó Siento ya morirme de emoción Ay no que no Échale cinco al piano Y que siga el vacilón Ay ya salió Ya salió Señorita Por eso me ayuden de barco Una, dos Una, dos Una, dos Qué bonita verdad Con una guardia Tipanizado Se lo voy a invitar Vale cinco centavos Ay mamá Me aprieta este señor Me decían el pinzas Ay mamá Qué repegada estoy No exagere No exagere No exagere Siento ya Morirme de emoción Ustedes nos vamos a casar Verdad que les gusta Muy lindo Échale cinco al piano Y que siga el vacilón Ay 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 No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso No hagas caso Pero no quiero nada Pero no quiero nada contigo Pero no quiero nada contigo Que se va Que se va Que se va Pero luego regresa Bien Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca Pero yo nunca vuelvo Pero yo nunca vuelvo jamás No te importa No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta No te importe si me oyes llorar 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 No me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Piensa bien lo que te digo Tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Piensa bien lo que te digo Tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Que me cueste la vida El rancho donde nací Me trae muy grande recuerdo Algunos me hacen llorar Y con algunos me pierdo Siempre me da por tomar Por un amor traicionero Me sale a rifar mi suerte Con rumbo desconocido Tal vez buscaba la muerte Tal vez buscaba el olvido Quería saborear mi pena Yo ya me sentía un perdido Mis padres ya viejecitos Lloraron junto conmigo Te cuidas hijo de mi alma Siempre estaremos contigo Pidiendo a Dios que la olvide Eres el mejor testigo Sus manos arrugaditas Le echaron sus bendiciones Sabían de mil desventuras Sabían de mil decepciones Me despediré mis padres Y despedí mil perdones El recuerdo de mi rancho Me tiene martirizado Mis padres y mis recuerdos Allí estarán sepultados Me cuentan que ya murieron Y que por mí preguntaron Me piden que me aparte de él Mi amor no se extingue fácilmente No quiero de mi mente No quiero de mi mente separarte Te amaré Y a mí eternamente Seré un esclavo para adorarte Y en vez de maldecirte solamente Te adoro y te idolatro Ciegamente Ciegamente Si vagas por el mundo Estás sola y triste Acuérdate de mí Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y te idolatra Eternamente Me piden que me aparte Que me aparte de tu lado Que deje un momento Que deje un momento De adorarte Mi amor No se extingue fácilmente No quiero De mi mente De mi mente Separarte Ahora lejos Alfredo Canta como tú sabes A la que te quiere olvidar Olvídate de todo Menos 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 Y vete A donde Quieras Pero Pero Llévame En ti Menos Que al fin De tu camino Comprenderás Tus males Menos Sabiendo Que nacimos Para morir Iguales Olvídate En mi El tiempo Seguirá Su marcha Interminable Quien sabe A donde Vayas Quien sabe A donde Acabes Y yo Te buscaré Por cielos Y por mares Rompiendo Mi destino Para morir Iguales Olvídate Olvídate De todo Menos De mí Porque Ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí Me piden Que me aparte De tu lado Y que deje Un momento De adorarte Es imposible Para mí El olvidarte Tan ganas De llorar Y de besarte Si vagas Por el mundo Sola y triste Acuérdate Acuérdate De mí Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe un hombre Que te ama Y que adora Eternamente Me piden Que me aparte De tu lado Y que deje Un momento De adorarte Es imposible Para mí El olvidarte Dar ganas De llorar Y de besarte Perdóname mujer Si te ofendido Perdóname mujer Si me quisiste Perdóname mujer Porque es muy triste Y avasallado Y sin amor Perdóname mujer Perdóname mujer Perdóname mujer Perdóname mujer Perdóname mujer Abor perdido Si como dicen Es cierto Que vives Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros labios Te den la ternura Que yo no te guíe, hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta yo puse y perdí, fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador, tú vives más feliz, esa es tu suerte, ¿qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herido. Y por mi madre, que no te aborrezco, me guardo rencor, por el contrario. Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor, que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Amigos nuestros, no esperemos que los muertos sean nuestros seres queridos para creer en el COVID-19. Cuídate y con ello nos cuidamos todos. Cuídate y con ello nos cuidamos todos. Seguida y con ello nos cuidamos todos. Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allí en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada. Pueblito de San Felipe, que tienes muchas custodes. Qué lindas son tus mujeres, cuando nos hablan de amores. Y ese San Miguel de Allende, palabra tiene primores. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, el cerro del Tobinete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Tobinete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisano. Allí es mi pueblo, adorado. Primero es lo primero. Y lo primero es agradecer a Dios por un día más de vida. Gracias por escuchar Radio La Morenita, de Romita. Tu radio. Me piden que me aparte de tu lado. Y que deje un momento de adorarte. Un amor que no se olvida fácilmente. No puedo de mi mente separarte. Te amaré, mi labrío, eternamente. He de ser un esclavo para adorarte. En pensar en olvidarte solamente. Me dan ganas de llorar y de besarte. Si pasas por el mundo sola y triste. Acuérdate de mí por un momento. No olvides que en el mundo existe un hombre. Que te ama y que te adora eternamente. Perdóname, mujer, mi ruego es necio. Perdóname, mujer, porque es muy triste. El vivir avasallado y sin amores. Ay, 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 que es el aventurero. Muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero. Eso sí. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas. Las placas y gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero Puritito Corazón. Ay, la, 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 la. El mundo me importa poco. Lleva de mí lo que quiero. Soy honrado y buen amigo. Vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Lo mismo pulguito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango que un vals. También un jarabe que algún chachachán. Yo soy el aventurero. Y a los suegros les respondo. Que si traen a sus hijitas, las cuiden. Y, señores, o no respondo. Y, señores. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta. Me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no sean celosas. Me encantan las chatas por corres balosas. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me gustan la vida. Me encanta el amor. Soy aventurero revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Y hasta luego, mis cuates. Ay, nos vemos. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la aventurero. Ay, la, 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 la Tengo ganas de echarme unas copas Hoy que el fin he sabido lo querés Yo que siempre creí que me amabas Que eras buena entre muchas mujeres Pero no voy a darte ese gusto Porque no pisaré las cantinas Aunque no he de negar que en el alma Me dolió tu traición tan indina Mira bien mis ojos Como están llorando Pero un es que llanto mujer Ya me lo estarás pagando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!